Bienvenidos a esta video clase, soy Carlos Enrique Duarte Ortiz y en esta ocasión veremos el tema de listas enlazadas Vamos a utilizar Qt en su versión 6 Muy bien, vamos a incluir la librería Qdebug y la librería List para listas enlazadas Vamos a declarar una lista enlazada de números enteros L y le vamos a poner valores 1, 2, 3, 4, 5 Ahora, para mostrar los valores de la lista no existe la forma como el vector que con el vector hacíamos así o con los arreglos hacíamos un corchete En las listas no existe eso Tenemos que usar iteradores Es obligatorio en las listas el uso de iteradores Vamos a crear aquí un iterador llamado i que va a ser l.begin y un iterador llamado end que va a ser igual a l.end y con un for vamos a recorrer todo el contenido de la lista de esta forma correcto, aquí vemos el contenido de la lista Ahora nosotros vamos a agregarle más valores a la lista por acá l.pushback pushback podemos agregar por ejemplo 10 20 30 Vamos a ver el resultado correcto correcto, el 10 el 20 y el 30 se agregaron al final después del 5 el 5 era el final al principio ahora se agregaron después del final y ahora el final es 30 pero también podemos agregar al frente al frente de la lista por ejemplo l.pushfront en pushfront agreguemos por ejemplo menos 10 pushfront menos 20 pushfront menos 30 por ejemplo ahora vamos a ver el resultado correcto entonces ahora se agregó primero al principio el menos 30 después se agregó al comienzo el menos 20 y luego el menos 10 más bien es al revés primero se agregó el menos 10 y entonces el menos 10 era el frente luego se agregó un menos 20 y ahora el menos 20 tomó el lugar del frente y luego se agregó un menos 30 y entonces ahora el menos 30 toma el lugar del frente mientras que la parte de atrás queda siempre igual el 30 que está aquí se agregó hasta atrás correcto ahora para eliminar elementos de la lista tendríamos que utilizar erase aquí está erase y aquí podríamos eliminar un rango de valores es decir por ejemplo desde el menos desde el 2 hasta el 5 por ejemplo podríamos eliminar sería con l find bueno vamos a incluir algoritmo para usar find algoritmo y aquí pondríamos l find std find aquí se pone l begin l end y el valor quiero eliminar desde la posición donde está el número 2 hasta std find l begin l end hasta el 5 ok con esta instrucción que escribí aquí voy a eliminar los valores que están desde el 2 hasta el 5 estos valores se tienen que eliminar vamos a ver correcto aquí podemos observar que ya no se encuentra el 2 ni el 3 ni el 4 el 5 sí el 5 sí está porque el 5 es como el punto de parada donde ahí se deja de eliminar ok entonces para eliminar hasta el 5 tendríamos que encontrar la posición que sigue después de encontrar el 5 si ponemos por ejemplo aquí más más vamos a ver si funciona sí sí sirvió ok desde donde está el 2 hasta el 5 de esta manera ya no está este rango de valores que están aquí ya no está en cambio todos los demás valores como el 1 el 10 el 20 el 30 el menos 10 menos 20 y menos 30 sí están correcto está muy bien este programa de acuerdo eso es todo nos veremos en la siguiente video clase saludos